Hola de nuevo a todos, soy Kanena Racing, bienvenidos a Todo Vapor y bienvenidos a esta miniserie de vídeos que comenzamos hoy. Una serie de vídeos que en principio tengo planeado que sean dos vídeos y que me habéis demandado bastante. En esta serie de vídeos quiero compartir con vosotros mis experiencias en cuanto a la elaboración de resistencias para vuestros atomizadores del tipo reparable. Yo no soy ningún maestro en cuanto a la creación de resistencia. Me explico, yo no soy ningún maestro haciendo estágeres de estable, de este rollo de estos intrincados. Yo de eso no sé demasiado, porque yo hice mis primeros pinitos cuando no existían las bobinas comerciales ni las resistencias artesanales eran tan populares. Pero en el momento que aparecieron tanto las bobinas como las resistencias artesanales me pasé a ellas por la comodidad y la sencillez y tampoco he avanzado mucho más allá. Hoy quiero compartir más que nada algunos trucos, algunos consejos que yo utilizo para la reparación de atomizadores. Llevo ya bastantes años con atomizadores reparables, prácticamente lo que he usado desde el primer día que empecé a vapear y quiero compartir con vosotros esas experiencias y también avanzar un poco en cuanto a la elaboración de resistencias, pero como os digo, no muy complicadas. Digamos, los primeros pasos que podemos dar en cuanto a elaboración de resistencias. Existen muchos tutoriales y muchos vídeos en internet sobre la fabricación de resistencias mucho más avanzadas. Yo no voy a entrar en esos aspectos, simplemente algunas elaboraciones muy básicas. Así que vamos a entrar ya en materia. En todo lo que vamos a hacer en esta serie de vídeos vamos a partir siempre de lo mismo, de un trozo de hilo normal y corriente redondo. Un hilo resistivo. En cuanto a los materiales no vamos a entrar en detalle, ya que tengo ya un vídeo en el canal, es uno de los más populares que he hecho hasta ahora, en el que hablo sobre los materiales y las utilizaciones que tienen los distintos materiales de hilo resistivos que se usan en vapeo. Así que siempre vamos a utilizar, digamos, hilo redondo, pero sin entrar en el tema del material. La elección del material, os refiero a ese vídeo, para que veáis para qué sirven cada uno de los distintos tipos de materiales. Así que vamos a empezar ya por la primera de las elaboraciones. La elaboración más básica y más sencilla que tenemos de una resistencia es un hilo simple, redondo, al que tendremos que darle una serie de vueltas. Esa es digamos la base de toda resistencia. Así que vamos un poquito ahora a la mesa y os enseño algunas herramientas que os pueden hacer falta para todas estas elaboraciones que vamos a hacer en esta serie de vídeos y empezaremos haciendo esa primera resistencia. Pues vamos a empezar hablando de lo primero y fundamental que nos hará falta siempre que queramos hacer nuestra propia resistencia. Va a ser un hilo resistivo. El que tengamos de nuestra elección os recomiendo que vayáis a ver el vídeo que tengo al respecto, del que ya hemos hablado, si no sabéis las propiedades de los distintos hilos. Yo normalmente utilizo siempre el modo potencia, por lo tanto suelo utilizar hilos de Cantal, de Nicron o de acero inoxidable, que son los tres materiales que son apropiados para su uso en potencia. Aquí como veis tengo varias bobinas de la marca por ejemplo Crazy Wire en distintos calibres que he comprado para realizar esta serie de vídeos. También he ido utilizando a lo largo de mi trayectoria como vapeador muchas bobinas de hilo distintas. Aquí por ejemplo tengo unas de varios calibres distintos de marcas digamos más económicas y que he ido comprando siempre en tiendas chinas y cosas de esas. Así que esto será lo primero que nos haga falta. Hilo resistivo. También nos van a hacer falta algunas herramientas. Herramientas que no son demasiadas. Son bastante básicas para la elaboración de resistencia. Por ejemplo un corta hilo. Un corta hilo es fundamental para poder cortar los excesos de hilo, ir cortando los trozos que vayamos a utilizar para hacer la resistencia y esas cosas. Esto es fundamental siempre que queramos hacernos resistencia. No son herramientas que cuestan demasiado caras. Uno básico os puede servir por lo menos en un principio. También nos harán falta algo sobre lo que liar la resistencia. Algo que utilicemos como guía. Aquí por ejemplo tenéis tres guías de distintos diámetros. Esta por ejemplo es de 2 milímetros. Esta es de 3 milímetros y esta de 2 y medio. Que son digamos unas guías semi-automáticas. Aquí meteríamos el hilo y con esto liaríamos la resistencia y nos saldría con un diámetro interno igual al de la guía. En este caso como veis por ejemplo 20 milímetros. Perdón. 2 milímetros. También podemos utilizar este tipo de herramientas que también es más económico y también es muy utilizado. En el que nos vienen distintos diámetros interiores. Desde 3 y medio hasta 1 y medio. Y liaríamos la resistencia. En este caso ya digamos manualmente dándole vueltas así sobre la guía interior que queramos utilizar. Si no queremos utilizar algo digamos comprado. También podemos utilizar algo como esto. Un destornillador que utilicemos como guía. Mediremos esto. Si sabemos que por ejemplo esto tiene 2 milímetros. Sabemos que esto nos valdría como guía de 2 milímetros para liar la resistencia. Sobre por ejemplo esta parte metálica de este pequeño destornillador. que siempre viene incluido con los atomizadores. También otras cosas que podemos coger improvisadas y que yo he utilizado muchísimo son remaches. Los remaches son muy muy baratos. Algunos los podéis tener por ahí en alguna caja de herramientas en casa o lo que sea. O si no algún vecino os puede regalar alguno. Y suelen tener distintos diámetros en cuanto a esta guía. Podéis medirlo y elegir los que sean más convenientes para el diámetro interior de la resistencia que queráis hacer. Y otra cosa que también considero fundamental son unas pinzas para la hora de montar nuestra resistencia y estabilizarla. En este caso si son cerámica pues mejor. Ya que podremos utilizar la punta de la pinza y tocar la resistencia sin que haga paso de corriente a través de la pinza. Y además esta cerámica es muy resistente a la temperatura. Una cerámica siempre será mejor. También podemos utilizar unas que no lo sean. Pero con cuidado de no hacer pulsaciones mientras estemos tocando la resistencia. Así que estas son las herramientas que considero básicas para cualquier fabricación de resistencia. Bueno pues vamos a empezar a hacer la primera de las elaboraciones. La elaboración más básica para realizarnos una resistencia. Partiendo como siempre de un hilo redondo normal. Cogemos un trocito. Y simplemente se trata de liar este trozo de hilo sobre una de las guías de las que os he enseñado antes. Cualquiera de las que dispongamos. En este caso yo voy a utilizar esta que como ya os he enseñado que es semi-automática. Simplemente tendremos que dar el número de vueltas que queramos. Os recomiendo que hagáis algunas vueltas más de las que necesitéis. Si por ejemplo queréis hacer una resistencia de 6 vueltas. Que deis por ejemplo 8 o 9 vueltas. Y una vez que la tengáis digamos enrollada. Aprovechéis para tensar de las patas. Tiréis por ejemplo con un alicate. Podéis coger de aquí y tirar fuerte. Para que todas las espiras se cierren bien. Y queden todas homogéneas. También tenéis que tener en cuenta. Como es la colocación de la resistencia en el atomizador. De manera que tenéis que dejar las patas así para el mismo lado. O con una pata para cada lado. En función del atomizador donde lo vayáis a montar. También os recomiendo que ese exceso de vueltas que deis cuando la hagáis. Tenséis luego de uno de los lados. Tal que así. Y quitéis el exceso de vueltas tirando desde aquí. Hasta que os quede unas cuantas vueltas. Las que necesitéis digamos que sean homogéneas. Intentad también que se queden lo más pegadas posible. Si es que queréis hacer este tipo de resistencia con las espiras pegadas. Lo que sería una microcoil. Esta sería la elaboración más básica que podemos hacer en cuanto a resistencia. Después también podemos hacer una pequeña variación sobre esta resistencia. Si la tenemos así sería como hemos dicho. Lo que sería una microcoil normal y corriente. También podemos utilizar la resistencia con las vueltas espaciadas. Haciendo que las vueltas no queden juntas una contra otra. Sino que se queden separadas. Para ello la metéis dentro de la guía. Agarráis una de las patas. Y tiráis de la otra. De manera que como veis las espiras se separan. Luego las volvéis a poner otra vez así. Para el mismo lado. Y volvéis a apretar hacia dentro de la guía. De esta manera. Soltáis y se os queda una resistencia con las vueltas espaciadas. Como veis. Esto va bastante bien para. Primero el control de temperatura. Si es que utilizáis resistencia para ese tipo de vapeo. Si por ejemplo son resistencias de níquel. O de titanio o de acero. Podéis utilizar las espiras separadas. Que funcionan mejor con control de temperatura. Y también para mejorar un poco el drenaje. También podemos utilizar este tipo de resistencia. Para datos que no drenen muy bien. Ya que suelen comportarse mejor. En cuanto al drenaje en los tanques sobre todo. Y también para alcanzar una distancia mayor entre los postres. Si tenéis por ejemplo un atomizador. Que tiene los postres muy separados. Pero no queréis dar tantas vueltas. Podéis espaciar las vueltas de la resistencia. De manera que después las patas queden con mayor naturalidad en los postres. Así que estas serían digamos las dos primeras elaboraciones. La micro coil. Y la coil con las espiras abiertas. Vamos a pasar a la siguiente elaboración. En cuanto a complejidad. Es tan sencillo como coger en vez de un solo hilo. Dos hilos. Y hacer la misma operación que hemos hecho antes. Utilizaremos dos hilos del mismo calibre. Colocados en paralelo el uno al otro. Y liaremos la resistencia. Pero haciendo uso de esos dos hilos. Esto nos sirve para obtener resistencia de un tamaño mayor. Pero sin aumentar la resistividad. O por ejemplo si solo tenemos un calibre. Que es demasiado fino. Por ejemplo 0.40. Y queremos dar seis vueltas. Y nos queda un omniaje muy alto. Podríamos utilizar dos hilos puestos de 0.40 uno al lado de otro. Y reduciríamos la resistencia a la mitad. Como si se tratara de un dual coil. El método de liar la resistencia es exactamente el mismo. Simplemente tenemos que poner los dos hilos puestos en paralelo. Y liarlos en nuestra guía. Así que en este caso. Utilizando la misma guía que antes. Damos una primera vuelta. Con los hilos paralelos. Hay que cuidar de que no se monten uno sobre otro. Y ahora simplemente con la guía. Igualmente le damos vuelta. Y siempre comprobando que siguen paralelos. Y que no se montan un hilo sobre el otro. Para que quede homogéneo. Y damos el número de vueltas que necesitemos. Luego también podemos. Al igual que antes. Tirar para apretar todas las vueltas. Bien unas contra otras. Esto es bastante importante. En estas resistencias paralelas. Que las dos tengan exactamente la misma tensión. Para que queden las dos totalmente paralelas. Con las espiras totalmente juntitas. Y luego ya podemos retirar el número de vueltas de exceso. Que tengamos. En este caso por ejemplo. Que nos ha quedado una resistencia un poquito grande. Podemos quitar por ejemplo alguna vuelta. Bueno pues ya veis como queda esta paralel coil. Una elaboración que sobre todo nos sirve. Como decimos. Para hacer resistencias de mayor tamaño. Sin que nos suba mucho la resistencia. O si queremos bajar la resistencia final. En caso de que no tengamos. Muchos más calibres de hilo disponible. No tengamos calibres más gruesos. De esta manera. Con dos hilos por ejemplo. Más finos. Podemos obtener una resistencia inferior. De esta elaboración en paralelo. Por supuesto. También podemos poner. En vez de dos. Tres hilos. Y obtendremos una resistencia. Del mismo tamaño. Pero con una resistencia. Bastante inferior. Si queremos obtener. Un valor bastante más bajo de resistencia. Así que esto. A vuestra imaginación. Bueno y ahora vamos a pasar. A la primera elaboración. En la que haremos uso. De el taladro. Un taladro cualquiera. Como este doméstico. Que tengo en casa. Que ya me habéis visto alguna vez. En algún vídeo. De bricolaje. Aquí en el canal. Y se trata. De hacer una elaboración. Muy muy sencilla. Con el taladro. Partiremos también. De un trozo de hilo. Redondo normal. Como siempre. En este caso. Cogeremos. Un trozo. Un poquito más largo. Una vez que tengamos. Nuestro trozo de hilo. Simplemente ponemos emparejado. Los dos extremos. Las dos puntas. Y lo doblamos. A la mitad. Lo dejamos un momento. Al lado. Y ahora en el taladro. Tendremos que utilizar. Algo para poder enganchar el hilo. Una cosa muy común. Y que es bastante fácil. De tener en cualquier casa. Es una pequeña llave allen. Cogeremos la llave allen. Y la pondremos en el taladro. Como si se tratara de una broca. De manera que luego. Apretaremos esta llave allen. Para que gire. Junto con el taladro. Ahí como veis. Ya está puesta aquí. La llave allen. Y nos servirá de gancho. Para la resistencia. Ahora. El procedimiento. Es muy sencillo. Simplemente. Cogemos nuestro hilo. Doblado por la mitad. Y en esta curva de aquí. Lo engancharemos. En la llave allen. Y en el otro lado. Valiéndonos por ejemplo. De un alicate. Daremos un pequeño. Pellisco. Y tensaremos un poquito. La resistencia. De manera que se queden. Los hilos un poco tensos. Y se trata. Se trata simplemente. De darle al taladro. Yendo más bien despacito. Y darle vueltas a un hilo. Sobre el otro. Vamos a ello. Tal que así. Y ya una vez que lo tenemos enrollado. Lo quitamos de aquí. De la guía. Y este. Es el resultado final. Esto es lo que se conoce. Como una resistencia. Twisted. Una resistencia. De dos hilos. Pero en los que uno. Van haciendo una espiral sobre el otro. Simplemente utilizando las vueltas del taladro. Hacemos que los hilos se twisten. El uno con el otro. Y ahora este trozo de hilo. Lo utilizamos para elaborar nuestra resistencia. Así que cortamos los extremos. Que nos sirven. Y luego simplemente. Liamos la resistencia. De la manera también habitual. Al igual que hemos hecho en las otras elaboraciones. Y ahí ya podéis ver. El aspecto con el que se queda. Esta resistencia hecha con un twisted. Como veis. Una resistencia. También con dos hilos. Al igual que la paralela. Pero en este caso. Con esta forma twisteada. Que puede ayudar un bastante. A que la resistencia retenga más líquido. Y podamos obtener mejor sabor. Y incluso también mejor drenaje. En nuestro atomizador. Bueno. Pues ya veis. Estas cuatro elaboraciones distintas. Que hemos realizado. Todas con el mismo hilo. Con un hilo decantal. De 0,50. Hemos empezado por la más básica. Por la clásica. Resistencia micro coil. Con el número de vueltas que necesitéis. Todas las vueltas juntitas. Y hemos continuado. Con ese mismo tipo de resistencia. Pero con las espiras separadas. Hemos dicho que esto. Para alcanzar mayor distancia entre postes. O para mejorar el drenaje. Esta resistencia os puede venir muy bien. Después hemos pasado al siguiente nivel de complejidad. Con la resistencia paralel. Como veis. Dos hilos en paralelo. Una resistencia que queda de un tamaño mayor. Pero con una resistencia inferior a las anteriores. Y por último. Esta otra variación. También realizada con dos hilos. Al igual que esta. Pero como hemos visto. Twisteada con el taladro. Y también enrollada con el número de espiras que necesitemos. Como veis. Cuatro elaboraciones distintas. Hechas todas con un mismo hilo. Con las que podemos ir jugando. Y podemos irlas adaptando. A distintos setups. Así que. Estas son las cositas que os quería traer hoy. Bueno. Pues hasta aquí. Este primer vídeo de esta miniserie. Sobre elaboración de resistencia. Para vuestros atomizadores reparables. Como habéis visto. Hemos visto cuatro elaboraciones distintas. Empezando por la más básica. La microcoil normal y corriente. La de toda la vida. Un hilo normal y corriente redondo. Simplemente dado vuelta. Es lo mínimo que podemos hacer en resistencia. Luego hemos hecho esta misma elaboración. Pero con las espiras separadas. Muy apropiada. Para mejorar drenaje. En atomizadores en los que tengamos. Ese problema. Alcanzar postes que estén más separados. O también para control de temperatura. Luego hemos hecho la parallel coil. Muy apropiada. Para el caso de que queramos hacer una resistencia más grande. Sin aumentar mucho el osniaje. O también en el caso de que queramos bajar resistencia. Y no dispongamos de hilos de mayor grosor. Y por último. Hemos hecho la twisted. En la que obtendremos. Un comportamiento parecido a la parallel. Ya que se trata también de dos hilos twisteados. Se comportaría como una paralel. Pero en este caso. Ya obtenemos un poco de incremento en la capilaridad. Digamos del hilo. Puede ser que con esta elaboración. Ya obtengamos. Digamos. Mayor cantidad de hilo. De hilo empapado en líquido. Y obtengamos ya mejor sabor. Y estas cuestiones. Así que. Estas son las cuatro primeras elaboraciones. De más sencillo. A un poquito más complejo. Ya hemos hecho incluso una. Con el taladro. Y continuaremos en el próximo episodio. Con algunas elaboraciones más. En las que también utilizaremos el taladro. No iremos muy allá. Porque como os he dicho en la introducción. Tampoco soy ningún maestro en esto. Simplemente quiero compartir con vosotros. Los conocimientos. Y las cosas que yo he ido aprendiendo. Durante mis años de experiencia ya. Fabricando resistencia. Y con mi reparable. Así que. Nada más por el día de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia. ¡Suscríbete al canal!